Pues muy feliz, contenta que Guatemala ha ganado y yo vengo a disfrutar con toda mi familia ¡Felices clasificados! ¡Vamos Guate! ¡Alegre! ¡Alegre! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Se demostró que Guatemala estafa el Mundial! ¡Vamos Guate! ¡Vamos Guate! ¡Vamos Guate! ¡Vamos Guate! ¡Vamos Guate! ¡Vamos al Mundial! Muy contento por el resultado ¡Estamos muy contentos! ¡Vamos al Mundial! ¡Vamos al Mundial! ¡Guate! ¡Vamos Guate! ¡Contentos! ¡Contentos! ¡Valió la pena! ¡Las colas y todo! ¡Sí! ¡Me gustó! ¡Me gustó mucho! ¡Me gustó mucho! Contento, costó un poco a primer tiempo, pero solo un tiempo el equipo se acopló y entendió que tenía que meter más intensidad, subieron más gente y... ¡Vamos al Mundial! ¡Y 4-0 como tenía que ser! Pues a leer, es feliz y contento, la verdad que se vio el cambio que obtuvo en la selección y pues obtuvo el resultado que esperábamos todos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!